Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 15 que no vi nos enfrentamos a SSX1 y bueno como es de costumbre prácticamente pues me tocó el camino 9 en esta ocasión contra este Hyperion activé potenciador de invulnerabilidad por si me hacía el especial 3 porque ya ven que hay veces que el Hyperion pues no tiene ganas de utilizar poderes entonces había riesgo ¿no? entonces tenía uno que otro potenciador y pues la guerra estaba comenzando no sabíamos que tan bien lo iba a hacer el enemigo entonces pues más vale prevenir que lamentar pero pues afortunadamente este Hyperion estaba siendo pues agresivo en cierta forma estaba utilizando superpoderes vean ahí esquivé y utilizó su segundo superpoder entonces dije bueno pues un desperdicio del potenciador pero pues ni modo que le vamos a hacer como lo mencioné anteriormente más vale prevenir que lamentar y si ahora bien este pues ya nos habíamos deshecho de todas las cargas de Aegis que pues en este nodo es de ¿cómo se llama? de hacer gancho y pues bueno gracias al potenciador cósmico a pesar de no tener ninguna misión con Corvus pues el daño es bestial y pues si este resultamos victoriosos en esa pelea no hubo ningún problema y tardó bastante empecé a preocuparme la verdad porque tardó más de 30 segundos en cargar esa pelea que ya había yo ganado y dije no mames mi internet estaba bien la verdad todo estaba bien solo que pues los servidores de Kabam ya saben ustedes que fallan mucho ¿no? y bueno ahí me eché no sé si una oposición o dos me eché chiste que pues bueno en el siguiente nodo era una Wasp Wasp sinceramente es muy fácil con Corvus de hecho no me lo dio al comienzo de hecho me deshice de todas las cargas de Aegis y ya después decidió eludirme a la Wasp y dije bueno muy bien excelente justo tal y como lo quería pues ya saben que el Corvus pues es inmune al alto voltaje en vez de causarme daño pues me curo y pues aparte conseguí el golpe certero gracias a que pues la habilidad de Wasp es que elude y pues ahí nada más esperé que se consiguiera su poder pero como me atacó enseguida entonces ya tenía yo cerca mi segundo poder nada más lo cargué y listo se murió no tuve ninguna bronca y bueno en el siguiente nodo nos tocó un Havok Havok no es la mejor opción utilizar a Corvus acá sinceramente pero pues bueno ya tenía yo una misión así que pues el daño iba a ser bueno y nada más esperé a que terminara sus dos ganchos y Mokos a darle en la madre si se me complicó bueno no se me complicó estuve a punto de que me golpeara su segundo gancho si ustedes se fijaron allá hace unos momentos estuve cerca estuve cerca y pues bueno ya había cargado sus primeras 10 cargas de plasma y me iba a hacer la primera detonación y vean nada más el daño no fue tanto de hecho fue 25% aproximadamente pero si fue algo entonces me volvió a hacer la segunda detonación no quería que me volviera a hacer la segunda pero ni modo no la pude evitar por eso es que utilicé el segundo especial luego luego y pues bueno al final me costó dos pociones más me tiré dos pociones de 6k de vida y pues a darle a ese Iron Man Infinity War ya no estaba yo preocupado para nada porque pues tenía la misión de golpe certero y tenía la misión de mutantes vean mi daño mi daño está siendo monstruoso la verdad y pues no estoy teniendo ninguna dificultad ahí nada más haciendo el doble parry hice 9 demoliciones volver de nuevo 12 demoliciones se gastaron las anteriores y tirar el segundo especial y pum se murió no aguantó nada ese Iron Man Infinity War y pues aparte porque pues el enemigo nos puso lo que son los el nodo global de villanos de hecho creo creo que si este el si si el Anihilius es villano afortunadamente pues en el primer golpe pues no me quitó bastante vida pero luego si bloqueas ataque cuando tiene esa desventaja activada el daño que provoca es bestial entonces hay que tener mucho 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 cuidado con ese nodo global chavos y más si están enfrentando a luchadores villanos Quake no se ve muy afectada que digamos contra los villanos puesto que no es necesario que bloquee pero si tú eres un usuario de Quake que no está acostumbrado a eludir todo déjame decirte que si te puedes llegar a morir con los puros bloqueos por todos los golpes que tú bloquees te puedes llegar a morir porque la verdad el daño que tú recibes golpeándote en defensa al enemigo sube hasta los 4k o hasta 5000 de vida o sea dependiendo del enemigo que tan fuerte estén sus stats de daño y todo si te puede llegar a quitar bastante vida la verdad de decirlo y pues afortunadamente todo salió bien contra ese Kork perdón contra ese Anihilius y bueno ahora pasemos al día siguiente que fue hace como unas 2 horas que nos movimos y pues si me tocaba darle ese Kork me potencié muy muy ligeramente la verdad ya la guerra estaba súper súper ganada creo que lo chequé de hecho la puntuación antes de que comenzáramos teníamos muchísima ventaja y dije no pues vamos a guardar todos los potenciadores que yo pueda y me tocaba este Kork en el nodo de controles invertidos también no tuve ni bueno si cometí un error pero ya al final imagínense estaba teniendo una pelea muy 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 perfecta y pues ni modo liberé el gancho al final y terminé perdiendo vida porque como pues aquí no puedo modificarle lo que son las habilidades al enemigo pues si le hago gancho al Kork pues como es un golpe fuerte me refleja un poco de daño por las espinas no pues es la habilidad de Kork de eso se encarga pero pues era lo que yo estaba intentando evitar pero pues al final se me fue un gancho porque pues ustedes saben que es muy muy común que pase eso mucho cuando tu usas a Quake pero bueno ni modo un poco de vida menos ni modo un orbe más gastado pero pues afortunadamente siempre ando comprando entre dos a tres orbes diarios para que pues no me quede sin ningún orbe en estos momentos creo que terminando justo la conmoción bueno cuando las cargas de terremoto es cuando tiro el gancho ahí se me salió ya vieron que perdí vida por las espinas y justo después se murió el Kork ni modo está bien me tocaba darle este Omega Red es villano también pero pues vean nada más tenía yo cuatro misiones con Corvus el daño era bestial ni siquiera activé potenciador cósmico porque pues ya estoy un poco bajo de los potenciadores entonces quiero guardar para cuando sean guerras más cerradas en el que el enemigo sea este cabrón de ganar y pues ahí mi estrategia fue tratar de terminar lo más rápido posible esta pelea porque pues también el Omega Red es villano pero no recibí mucha no perdí mucha vida afortunadamente ahí activé potenciador de una barra de poder porque pues originalmente no me tocaba darle a esta a esta Elsa pero mi compañero el team pues creo que se durmió tarde que se durmió y pues ya teníamos que movernos y como yo voy a viajar hoy entonces pues no pues le decidí darle yo porque ya sabíamos que no tenía suicidas dado que mi compañero el tomo en la sección 1 le tocaba darle un mefisto que me pertenecía a la misma persona entonces él le dio y pues me verificó me confirmó que la Elsa no tenía suicidas o sea el luchador no desplegó con suicidas y pues no me iba a activar lo que era la degeneración como vieron ustedes ahí fue muy fácil y activé el potenciador de una barra de poder por el mismo ese nodo es un poco complicado más si tú no usas a Quake se complica un poco de hecho ustedes vieron cómo consiguió poder muy rápido aquí corrí con mucha suerte con esa mujer invisible que el gancho que tiré le golpeó porque imagínense que hubiese fallado y me golpea se acaba la pelea chao chao muerte del Pepe de nuevo la segunda de la temporada iba a ser imagínense no 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 y bueno afortunadamente todo iba muy muy bien contra esta mujer invisible y pues ahí me hice me deshice todo a su campo de fuerza y se volvió invisible y cuando se vuelve invisible te causa una desventaja de índice crítico y pues si usas a Quake eso es muy bueno para ti siempre y cuando no te golpee obviamente la mujer invisible porque terminas curándote imagínense terminé la pelea al 100% y eso que pues tengo suicidas estoy un poco potenciado y relax chavos relax y ese nodo es un poco complicado porque si te golpean ya valiste pito dije vamos a ver si tengo tiempo para darle con potenciador a la Quake y afortunadamente si todavía alcancé a darle a esta Quake con el potenciador de una barra de poder y de hecho dejé dejé que me cargara sus cargas de terremoto en mi porque dije total de un segundo poder se debe de morir sobrevivió y dije uff bueno perdí vida por las cargas de terremoto ya vieron que perdí como 30% es una bestia Quake siempre y cuando te pueda ir aumentando sus cargas de terremoto es una bestia pero pues ya no iba a usar a Corvus en la siguiente pelea porque pues créanme ya casi prácticamente he aprendido la lección y pues tocaba darle esta antorcha humana con Quake sinceramente es muy fácil siempre y cuando no se me fuera ningún gancho en la pelea y pues ya ven que utilizando a Quake es muy común que salgan los ganchos por el timing que se te va o que se mueve medio raro el enemigo y pues si entonces ese es el el detalle que puede causar que se te complique mucho la pelea si utilizas a Quake en esta en esta pelea pero pues afortunadamente todo va muy bien eso si está muriendo un poco lento el enemigo porque pues como ustedes se fijaron me potencie muy muy ligeramente ya la guerra como les mencioné al comienzo de la bueno hace un ratito pues la guerra ya estaba ganada el enemigo pues de hecho duplicó bastantes luchadores tenían poca diversidad entonces se ve que pues era una guerra accesible para nosotros y pues cometimos unos cuantos errores pero pues nada hay que preocuparse que de hecho he de decir que en mi grupo terminamos con cero bajas nadie murió es la primera guerra que no morimos nadie absolutamente nadie nos fue muy bien así que muchas felicidades chicos a todos de mi grupo yo sé que varios de mi grupo me ven porque hay varios latinos de hecho en mi grupo y pues igual les tengo unas pequeñas peleas de mi compañero el blitz que también ve mis videos y me dijo pepe pon unas peleas de esta guerra peleé muy bien y pues ya tiene rato que no subimos peleas del blitz y pues que mejor que poner peleas con omega red uno de los mejores usuarios que yo conozco y pues en este nodo si no me equivoco es el nodo de no retreat no te puedes echar para atrás dos veces seguidas y no te causa degeneración y vean que facilito se bajó esa araña pudo controlar incluso el eludir de la araña no tuvo ningún problema y también esta pelea contra el nick fury creo que esta pelea ah si es el mini jefe del nodo 37 que enlaza el camino 4 5 y 6 de la sección 2 que cada 8 segundos creo o 10 segundos aproximadamente se vuelve imbloqueable y los primeros 25 segundos o 30 por ahí es inmune a todas las desventajas y ventajas también y pues ahí sucedió algo extraño verdad eso veo que como que no terminó de darle el segundo especial será un bug o será que estaba muy lejos quien sabe pues parece que se le iba a complicar un poco uff perdió un poco las esporas mi compañero aquí luego para para aplicarle lo que es la degeneración al nick fury cuando ya está en su segunda vida es un poco difícil vean como combinó el primer especial hasta se curó un poco antes de que muriera ese nick fury muy buena pelea de parte de mi compañero pero si estuvo muy extraño ese segundo especial y esta domina pero este domino es del nodo 41 safe ward salvaguarda en el que pues tus golpes no pueden causar más de un porciento de daño creo pero pues omega red sinceramente es muy bueno contra domino nada más tienes que tener un poco de cuidado ahí vieron que utilizó parada en vez de ludir porque tenía la desventaja de mala suerte de unlucky y pues si básicamente la estrategia utilizando aquí omega red es tratar de mantener las esporas lo máximo posible ha perdido bastantes pero pues todavía está con 14 igual es buen daño siempre y cuando tu omega red esté duplicado por 200 tu daño va a ser bueno y bueno vean nada más al final terminó curándose con esa domino creo que comenzó como 87 88% verdad finalizó con 95 muy buena pelea de parte de mi compañero y como les comenté nos fuimos con 0 bajas en nuestro grupo si tuvimos unos cuantos errores en los otros dos grupos en el 2 y 3 pero pues nada de que preocuparse chavos y pues si esta fue mi participación y la participación de mi compañero les traje unas pelitas más porque pues ya habían no me había querido mandar videos no ha tenido muy buenas guerras mi compañero el blitz y pues si salimos ganando esta guerra también chavos ya llevamos 4 al hilo esperemos mantenernos todavía así y pues me habían pedido que felicita a los mvps en esta guerra y pues si pues es que como prácticamente salgo de mvp en todas las guerras por eso es que luego ya no los pongo chavos pero si pues felicidades para mi que de en primer lugar de mvp a nuestro compañero el peñate igual muchas felicidades en segundo lugar y al dj sergi en tercer lugar imagínense miren puro latino liderando el mvp en kenobi chavos como la ven porque el peñate pues es latino y el dj sergi igual es es latino solo que vive en gringolandia pero es latino es latino el chavo pues muchas felicidades a todos también mis compañeros todos lo estamos haciendo muy bien la estamos rompiendo y pues más suerte para la próxima a la alianza de los enemigos savage squad y pues díganme amigos que tal les pareció esta guerra si les gustó alguna pelea díganme ahí en los comentarios que pelea les gustó más ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues si nos esperan en las próximas guerras que le deparará en el futuro a que no bichavos no se lo pierdan nos vemos en el siguiente video bye